Presentamos la nueva línea de estilizado Palmolive Optimus. Cada vez que lo uses, darás más vida a tu cabello. Óptimo control, óptima protección. Porque la nueva línea de estilizado de Palmolive Optimus es la única con queratina, que nutre tu cabello de adentro hacia afuera. Dejándolo manejable, protegido, lleno de vida. Óptimo control, óptima protección. Solo con la nueva línea de estilizado de Palmolive Optimus. Cuidado personalizado, que llena tu cabello de vida. Úsalo. Una innovación del Centro Palmolive.